Buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con Rubén Restrepo, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, un checo de seguridad, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos. ¿Cómo se siente Rubén? Muy bien. Suéltalo un momentico, por favor. Bueno, listo. Sube, sube, muy bien, libre, corri a izquierda y se fue. Uno, dos, tres, va. ¿Listo? Venga, venga. ¡Uuuuh! Venga para acá, Rubén. Sí. Venga para acá, Rubén. Rubén, venga para acá. Sí, sí. Eso, sí. Vamos a meterlo al lado. Espere, 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 yo le muestro. Sí. Acá, la cámara, para que se grato. No, tú, te dice que las vamos, atrás. Ya. Espere, espere, espere. Acá, acá, mamá. Arribéntate hasta atrás. Empújese hacia atrás. A ti. Vale. Eso. Vale, eso es un poquito. Bueno, es cierta. Y vamos a poner el otro, ¿eh? ¡Bienvenido con la cámara, Rubén! ¡Bravo! ¡Genial! ¡Suelto las manos, eh! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hermoso! ¡Espentáculo! ¡Qué bendición! ¡Bravo! Que nos permitan en estos viajes ¡Nunca lo pensé! ¡Fue de sorpresa! ¡Pero Dios es grande! ¡Bienvenido con la camarita! ¡Chau! ¡Chau! ¡Sí! ¡Somos hermanos y nos conocí en la dirección! ¡Claro! ¡Bienvenido con la camarita! ¡Hola chicos! ¡Chau! ¡Bienvenido con la camarita! ¡Claro! Yo no me los creía. Si, pues yo he volado en avión. Pero el parapente lo estaba pensando. Pero bueno, gloria a Dios. Si. Arriba la mano, la otra también. Hay otra cojera. Míralo. Si. Tranquilo que todo está perfecto. Si. Manos arriba, significa full velocidad y ahí estamos seguros. Si. Y aquí se llama presión y tenemos más control. Ya. Lo vamos a mantener así, apretadito, haciendo balance, equilibrio. Si. Cuando vamos acá bien, le damos full velocidad, manos arriba. Que es la paga de la seguridad. Arriba. Y cuando se nos mueve un poquito, le damos un poquito de presión. Ahí. Ya. A ver, ahí como lo llega esta momento. Ya. 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 Un poquito más, un poquito más, dame, pero vale, gájale, hasta ahí, detenga, y sube hacia abajo arriba, bien arriba, o sea, acepte el freno, ahí sube hacia abajo, como un freno, como un freno, y, y, hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, más, 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 muy velocidad, más arriba, upen etead, manos arriba, bien arriba, esta es Ruben, presión de las dos manos, presión, ahí, perfecto Ruben, ayú, y yo no, Yo lo que le decía que me iba a grabar también de parapetista, no, manos arriba, y solo la izquierda, más, 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 Ya, pies juntas, ya juntas y yo te digo tanto que te voy a sesionar Mierda esta.. En el tío que ajo todo Que beco tironeo Ya lo toques Ya así se paren No les puedes No hay que tener Pero no hay que tener Que te paren Si se paren Y tú'as el monstro Y si que no pueden hacer ¿Está bien? ¿Se hace apretivo de donde hizo el curso? ¿Dónde hizo el curso de la pandemia? Sí ¡Peroz! 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 ¡Lo hemos logrado! ¡Bien! ¡Despevamos allá! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Genial! ¡Magnísimo! ¡Muchas gracias, Alejandro! ¡Mucho gusto, Rubén! ¡Muy amable! ¡Lo hace muy bien!